Pues como están amigos, ya saludándolos nuevamente con otro tutorial de esta canción de Corazón Herido Yo lo había escuchado en cumbia, pero algo nuevo por aquí, estilo algo movido con el grupo Destino de Loma de Juárez Así que va para este amigo Isaías Núñez, creo que se llama el amigo que solicitó el tutorial Y pues vamos a ayudarlos, por lo menos como he dicho, a lo que se pueda, uno o dos tutoriales Ya que tratamos de ayudar a todos los que soliciten por ahí en el canal Sigan apoyándole, suscribiéndose y compartiendo el contenido para que más personas puedan llegar al canal Que comparten el gusto por la música, así que sin más ni menos amigos, comenzamos La canción está en la tonalidad de Sol Mayor, segunda y primera, segunda y tercera De Sol Mayor, vamos a utilizar una trompeta M1 Utilizar también el sonido del famoso M1 Ok Vamos a utilizar el Fresh Air del N364 Y vamos a utilizar también los coros del M1 Y una guitarra estilo rock Ok, así que comenzamos Vamos a empezar en unas sextas Y vamos a hacerlo de esta forma Vamos a utilizar, empezamos con una sola tecla Primera y saltamos rápido a sextas, de esta forma Ok, una vez más Primera y saltamos Ok, esa es la parte primera del rejito que encontramos en la canción y vamos a hacerlo una vez más. Inmediatamente vamos a ir con una trompeta y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a comenzar ya en sextas, ya vamos a descartar lo de las primeras tres acordes de adorno, descartamos eso y comenzamos. Es exactamente lo mismo, solo que al terminar vamos a hacer esto ahí. Y ahora saltamos a terceras y en la escala de sol vamos a hacer esto. El adorno, el primer adorno que encontramos ahí serían sextas. El segundo adorno sería solo primera y el tono ahí sería re mayor, entonces empezamos con sol mayor. Ya no, ya no llores. Vamos a re mayor. Corazón herido. Vamos a ir a do mayor. Y el adorno mayor sería sexta, de esta forma. Ok, ahora vamos a ir otra vez a sol. A sol lo vamos a ir en simplemente acompañamiento. Vamos a re mayor. Vamos a re mayor. Vamos a re mayor. Y te repito otra vez los mismos tonos, los mismos adornos. Si es tan fácil. Do. Do. A acompañamiento ahí. Re. Y sol. Ahora cuando hace el contratiempo ahí en medio, los tonos serían, empezarían sol. Re. Vamos a do. Do. Y re. Ok. Otra vez sol. Re. Do. Y re. Y acabamos en sol. Dos veces repetidas se hacen ahí. Y ahí, si ustedes miran el video cuando salgo interpretando la canción, pues lo recomendaría que lo hicieran para ver. Los que no han escuchado la canción, pues se pueden ir guiriendo, pero así como vamos siendo los adornos y dando los tonos, así exactamente va la canción paso por paso. Así que en ese punto llegamos al intermedio de la canción y volvemos a entrar otra vez en lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Tu. 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 Fu. Tu. Y la parte final vamos a terminar Porque de ahí otra vez Sigue lo mismo, lo mismo verso, lo mismo letra Lo mismo adornos, lo mismo tono La parte final Vamos a terminar así Nomás son sextas Entonces serían En la escala de sol sería Acá Tercera de re y con la primera Pero vamos a hacerlo de esta forma Empezamos acá Terminamos en sol y Ponemos las cuatro teclas De esta forma Primera, tercera, quinta y primera Velocidad normal Y ahí está la tutorial amigos Así que espero que les haya servido Y déjeme saber los comentarios Adiós